Veamos los goles, veamos el compacto a propósito del partido. Antigo Luis Marín. Así es, minuto 40 del partido, salía él del fondo de Meneses. Vemos cómo la toma Rojas en un carrerón. Se juega la individual. Empieza a tener marca de jugadores encima. Lucha hasta el final la jugada. Le pica perfecto parada. Entiende muy bien Rojas. Aguanta parada. Pasa atrás y logra definir al palo más lejano de Temperini para marcar 1 a 0 el partido. Un golazo, gran jugada, muy bien elaborada. Gran porcentaje de este gol es de Rojas por el carrerón, por la jugada completa. Después lo entiende muy bien el Kim Pará. No tiene nada que hacer Temperini. Acabemos al carrerón, no logran bajar. No logran quitarle palma Rojas. Lo pelea hasta el final. Y ese paso es notable. Típico de un 10 clásico. Minuto 49 de partido. Lateral para Curicó. La pelea de Viveros. La gana. Pasa en profundidad de Arguinarena. Es que es notable. Golazo de Monroy que la toma. No duda. Sacude. Y logra empatar el partido con un golazo. Es una genialidad lo de Monroy. El pase de Arguinarena es perfecto. Balón tendido. El bote en carrera. Y ahí la definición es perfecta. Donde San Marco de Arica logra empatar. Y con esto ya el partido. Barato estuvo así. Estuvo para uno y otro. Uno y otro. Dominó. Barato más San Marco de Arica. Parece que ahí es donde nos va a brochar. Minuto 69. Baez en el tiro libre. Vivera que cabecea muy, muy incómodo. No logra sacar las antelices que, como dije en la transmisión, me parece que podía haber hecho algo más en esa jugada y en esa reacción. Y enviarle al tiro de esquina. Muy bien la ejecución de Baez. Tiene un toque en rojo que está en la barrera. Ahí. Eso desvía la jugada. Y ahí está lo incómodo que termina cabeceando River en esa jugada. Ahí 2 a 1 arriba el local. El momento que tuvo que haber agrochado el partido. Haber hecho algo distinto. Lamentablemente se la jugó el mandos. Hizo sus cambios. Y nos vamos al minuto 88 de partido. Donde ya comienza a dejar el bote a ser los suyos. O sea, será individual. No le resulta y el rebote le queda a Bustamante. Que sacude. Y logra marcar el empate del partido 2 a 2. Y ahí ya era un premio para Curicó y su gente que lo fue a ver. Porque estaba rescatando un punto que lo necesita. Que es importante. Que puede marcar una diferencia al final del torneo. Los cambios del mandos tuvieron su respuesta. Esta fue la primera. El empate del encuentro. Y desde ahí siguió insistiendo. Jarbotel logró ganar la banda izquierda. Y nos vamos al minuto 90. Se juega el individual. Está muy, muy solo. Saca un centro perfecto. Y ahí está. Hay una serie de rebotes entre Temperín y Rivera. Y Bustamante que le dan el 3 a 2 al partido. Definitorio y final. Fíjate ahí el pase en profundidad. Muy solo. Muy solo Jarbotel. Centro. Y ahí está. Una serie de rebotes que termina pegando en Rivera. Para mí es autogol. Pero vamos a ver cómo está el informe. Se lo termina dando seguramente a Bustamante. Pero está en la jugada. Participa. Y complica. Y por eso se provoca el 3 a 2. Todo era fiesta. Para el conjunto. Tortiro celebró así de esta forma Héctor Almandós.